Muy buenos días, queridas amigas, amigos, queridos hermanos en la fe, queridas hermanas en la fe. Una nueva semana. Los lunes me gusta decirles el refrán de la semana en lunes, comenzar bien en lunes, para que la semana en manos del Señor vaya mejor y del día comenzar bien la mañana. Y como siempre, acudamos al Espíritu Santo. Todo lo que sentimos, lo que pensamos, las decisiones buenas que hacemos es gracias al Espíritu Santo. Le llegó un artículo muy bueno del padre Víctor Codina, y el título es No está en huelga. Así se llama el título. Al principio no lo quería leer porque no venía el nombre, pero me dio curiosidad. Y hay autores que aún no le llegan, entre ellos el padre jesuita Víctor Codina. Trabajó mucho en Bolivia, como 30 años, a veces en España, y es mayor de edad. Pero le escribe genial. Dice que el Espíritu Santo no está en huelga. En mi ejemplo, una mamá, un papá, con respecto a sus hijos, nunca está en huelga. Nunca. Siempre sus hijos son mis hijos. Siempre está en huelga. Si eso sucede entre ustedes, con sus nietos, cuanto más Dios con nosotros no está en huelga. Está más presente que nunca, porque Él no solamente nos ve sufrir, sino que el Dios encarnado en Jesús está sufriendo en nosotros y está muriendo en nosotros. Entonces, unos segunditos, sentamos el cuerpo, nos relajamos y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé aquello que necesitamos en este momento. Especialmente que celebremos la Eucaristía dignamente, que la entendamos, que la sintamos profundamente. Padre, bueno, gracias por este nuevo día, esta nueva semana, este nuevo mes. Gracias. Gracias. Por el agua, por la ropa, por el desayuno. Gracias. Gracias porque nos despiertas, ese deseo de estar contigo. Aquí estamos. Damos aquello que tú ya sabes que necesitas. Muy bien. Preparación. No comenzar directamente. Si invito yo a alguien a almorzar, no lo llevo directamente al comedor, no. Preparo. Preparo el almuerzo. Preparo la cena. Compro alguna cosa. Luego, el saludo, la sala, la presentación. Y esta mañana yo pensaba, se me vienen muchos pensamientos favorables para ustedes y para mí, ¿no? Fíjense cómo hay personas que todos los días van al gimnasio o iban al gimnasio antes de la pandemia. Iban. Hay personas que todos los días, cuatro de la mañana, al gimnasio, cinco de la mañana, al gimnasio. En los colegios donde yo estoy trabajando, había muchachos que se levantaban a las cuatro de la mañana para ir a la piscina. Y eran campeones todos los días para sostener el cuerpo vigoroso. Oiga, qué bonito que nosotros venimos a este gimnasio. Esto es un gimnasio donde desarrollamos no los músculos del cuerpo físico, sino los músculos del espíritu. Qué bonito eso, ¿verdad? Y cuando uno va a un gimnasio, está el profesor. Y siempre el profesor son los mismos ejercicios de calentamiento. Los mismos, los mismos, los mismos. Lo mismo pasa acá. Repetición de la repetidera. Es que así es la vida. Hay que calentarse, ¿bien? Entonces, los invito a que nos estiremos. Estiremos bien el cuerpo. Tomemos aire, sabroso aire oxigenado. Soltamos el oxígeno. ¿Bien? Tomamos aire. Esta parte de aquí, acuérdense, esta parte de aquí es tan importante, el cuello. Tan importante, ¿bien? Y esto que se me ocurrió a mí, ¿no? Unir lo físico con lo espiritual, ¿no? Qué bonito. Estoy en el Gólgota. Me imagino, en mi esferio derecho. Estoy con Cristo. Que todos los días se me entrega. Y entonces, tomo aire, miro con mi imaginación a ese Cristo que me ama, que está en mí, que muere en mí y que resucita en mí. Todo es un cuentico ahí, un jueguito. Es pura teología, pura revelación. Cristo que está muriendo en mí, conmigo, y que está resucitando conmigo. Y entonces, ante esta belleza, tomamos aire. Soltamos el aire. Tomamos aire, que significa el amor de Dios. Y ese amor lo entregamos a los demás. Tomamos aire. Y ese amor no se queda en mí, que se no sabe de mí. Sístole y de astro. Ahora, al lado derecho, tomamos aire. Soltamos el aire. Tres veces. Tomamos aire. Y soltamos el aire. Soltamos el aire. Y la tercera. Tomamos aire. Y soltamos el aire. Ahora a la izquierda. Tomamos aire. Y soltamos el aire. ¿Ve qué bonito? Qué bonito. Yo no siento, el cuerpo lo siento. Yo lo siento más livianito, más sabroso, más cómodo, ¿no? O sea que hay tres formas de darse la bendición. Tres formas. Esta la aprendí hace 15 días. La primera forma, la bendición vertical. Que significa la encarnación. La segunda forma, la bendición enneagramica. Trabajo en el enneagrama. Y el enneagrama dice que tenemos fuerzas acá en la parte miserada del estómago. Tenemos fuerzas aquí en el corazón. Y fuerzas acá. Fuerzas es energía. Teológicamente, Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu. La segunda forma de bendecir. De bendecir. ¿Cómo digo? En el nombre de Dios Padre que me está criando. En este momento me está criando. ¿Con qué con el oxígeno? Tomamos aire. Mano en el corazón. En el nombre de Dios Hijo que me está amando. En este momento me está amando. Y en el nombre de Dios Espíritu Santo en mis féridos. Que me está guiando. ¿Y todo esto para quién? Este con ustedes. Para mi hijo, para mi nieto. Para las personas que están alrededor mío. ¿Ven? Esa es la segunda bendición. Y la tercera bendición, esta es la respiración. ¿Ven? Son cositas sencillísimas, sencillísimas. Bueno, hasta aquí la preparación. La contextualización. A ver, ¿de qué se trata el desayuno de hoy? El desayuno de hoy comienza con noticias bien delicadas. Hasta el viernes en Colombia ha habido 10.650 muertos en estos cuatro meses. 10.659 muertos. Infectados. 3.749. Entonces uno dice, es que eso es lo que le pasa a uno, ¿no? Mientras no sea con mi familia, mientras no sea con uno. Pero dice, no, mijitos. Seamos solidarios, solidarios. Por eso, otra vez, la semana pasada lo hice. Vamos a, las oraciones se dan por los agonizantes. En Colombia están ya muriendo. Hoy morirán más de 320 personas. Así de sencillo. Oiga, son 350 familias, familias, niños que lloran, esposas que lloran. El abuelito que murió, los jóvenes. Ayer en el periódico El Tiempo, en primera página, sacaron todos los muertos. Toda la primera página con los muertos. Y jóvenes, ahí hay jóvenes. Entonces vamos a orar por ellos. Esa es la contextualización. ¿Bien? Listo. Intención. Entonces, cada Eucaristía tiene su intención. Vamos a ver a nivel de la parroquia cuál es la intención. Dice así. Oramos en acción de gracias y por las necesidades e intenciones de las personas que a través de sus diezmos, ofrendas y donaciones, permite que nuestra parroquia, el Sagrado Corazón de Jesús, funcione. Y lleve adelante su programa de acción pastoral y evangelizadora. De atención social a los más vulnerables, el mantenimiento del culto, el mantenimiento del culto litúrgico, el cuidado físico del templo parroquial que nos están pintando, la casa curada y la zona de formación. Sin estas contribuciones, la misión de nuestra parroquia no sería posible. Por eso agradecemos a Dios por los benefactores y pedimos por las necesidades e intenciones. Recuerden que nosotros, los católicos, no manejamos mucho lo del diezmo, 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 pero, pero, el diezmo. Tenemos ocho empleados, ¿no? Aquí está mi Jaime, ¿no? Que es de nómina. Son ocho personas de nómina. ¿Y de dónde sale ese dinero? ¿Del colegio? No, no. De lo que ustedes daban cuando venía la Eucaristía. Y ahora hay un déficit de millones. Entonces, enviar por WhatsApp cuál es la cuenta del banco, ¿no? Y que agradecemos. Entonces, muy bonita esta intención. ¿Ok? Cada uno tiene sus intenciones. Entonces, cada uno piense en cuál es la intención. El canto de entrada. Entonces, ¿cuál va a ser el canto de la semana? Cada semana tiene su canto. El canto de hoy tampoco es conocido. Es un poquito raro el canto de hoy. Como estamos leyendo lo de los profetas, ¿no? Entonces, el profeta Isaías es tremendo en el capítulo segundo, creo que es, ¿no? Cuando dice el profeta Isaías, cuando ve que hay mucho rito, que hay mucha gente rezandera, mucho incienso, mucho holocausto. El profeta dice, odio todas esas manifestaciones. Odio, así dice, odio. En nombre de Dios, no quiero. Dice el profeta, mañana le leo el pasaje. Cierro los ojos frente a estas cosas que ustedes me están enviando. Porque lo que yo quiero es justicia. Así dice. Yo quiero justicia. Yo quiero que atiendan a la viuda y a los extranjeros. Los extranjeros eran los migrantes de aquella época. Lo principal, la ética de los profetas eran las viudas, los extranjeros, los migrantes y las personas solas, las personas que no tenían trabajo. Y por eso, el canto se llama manos vacías. Yo lo canto, es cuando estoy dando los cursos. Y hay personas que me han dicho, padre, envíeme ese canto, que cosa tan bonita. Yo no lo había oído. Porque es manos vacías. ¿Qué le venimos a decir al Señor? Señor, yo quiero estar contigo. Aquí están mis manos vacías. Yo no quiero ser rezandero. Yo lo que quiero es ser justo con las personas que me rodean a mí. Porque la justicia brota la paz. Eso es tremendo. Yo no necesito tu fidelidad. Yo quiero tus manos vacías. Y no necesito ni tu santidad. Yo quiero tus manos vacías. Me ofreces tus rezos, tus penas, tus brisas. Me das tu trabajo, tus horas, tus días. Me entregas tu vida, que siempre fue mía. Negándome siempre, tus manos vacías. Yo no necesito tu fidelidad. Yo quiero tus manos vacías. Y no necesito ni tu santidad. Yo quiero tus manos vacías. Quiero la pureza de un ser transparente. Que se sienta larga y nunca se miente. Que se sabe lleno de amor que no entiende. Yo quiero tu nada. Tu ser y tu suerte. Yo no necesito tu fidelidad. Yo quiero tus manos vacías. Y no necesito ni tu santidad. Yo quiero tus manos vacías. Me cansan tus labios que ante mí se abren. Me cansan inciensos que ante mí no arden. Y que me devuelvas lo que quise darte. No quiero lo mío. No me satisface. Yo no necesito tu fidelidad. Yo quiero tus manos vacías. Y no necesito ni tu santidad. Yo quiero tus manos vacías. Tremendo. 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 Fíjese cómo. Y esto ya lo he dicho. Jesús nunca hizo oración en el templo. Nunca. Ahora va apareciendo el evangelio. Se iba al monte. A orar solo. Y siempre que iba a haber una actividad especial, siempre que iba a hacer algo especial, iba a rezar. Iba no a rezar, a orar. Esa es la religión de Jesús. Que tiene que iluminar nuestra religión. Porque de pronto la hemos deformado. La institucionalizamos mucho. Como dice el Papa, la clericalizamos. Estamos en un momento bien interesante. El Espíritu Santo que nos ha ido. Entonces comenzamos pues, ahora sí ya, el rito. Bendición descendiente, que lo desciende, expresando que la divinidad está en mí. ¿Qué cosa tan fácil de decirlo, no? Que el Espíritu Santo nos dé la gracia de sentir que la divinidad, que el Dios creador del cosmos, está en mí. ¿Eso por qué lo sabemos? Gracias a la resurrección de Cristo. Sintamos que el Espíritu Santo nos haga sentir y gustar que la divinidad está en mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas en la fe, bienvenidos, bienvenidas. Que la gracia y la paz, comenzamos en positivo, que la gracia y la paz de Cristo resucitado, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Un momentico de humildad, así como está la divinidad, el amor, empujándonos para hacer imagen y semejanza de Jesús, humildemente reconozcamos que hay otra fuerza, otra tendencia, ¿no? Que nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos, a creernos dioses. ¿Y qué hacemos? Simplemente, con mucha humildad, presentar mi corazón al Señor. Decir, Señor, bien me conoces, necesito tu perdón. No más. Y perdón a nivel individual, a nivel familiar, social y a nivel del mundo y de Colombia. Señor, bien me conoces, Señor, pues, el Señor tan fiel. y estar en piedad en piedad, Señor, Señor, en piedad, Señor, en piedad, Señor, en piedad, primera oración por los que van a morir hoy, en el mundo entero, y especialmente en Colombia. Dios omnipotente y misericordioso, que al decretar la muerte para el género humano en tu misericordia, abrís las puertas de la vida eterna, mira con piedad a tus hijos, que un día luchan en la avenida, para que, asociados a la pasión de ti, Jesús, y sellados con su sangre, puedan llegar a su presencia limpios de toda la vida. De los mismos padres, cuando el Señor Jesucristo le dijo, que siendo Dios, viví reina contigo, denominada en el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Papa, yo estoy siguiendo las instrucciones del Papa, quiere que se instruye la doctrina, que no la veamos así a las carreras, y hay lecturas que si uno no las contextualiza, es, alabra de Dios, te damos, te damos, te damos, te damos, y ahí acabamos, salgamos de eso, salgamos de eso, de la historia. Entonces, una pequeña explicación, la lectura es un poco larga, ¿bien? Y es continuación de lo que estamos leyendo por las mañanas, todos los días. Recuerden que Babilonia era el imperio de la época. Entonces, cuando el imperio empieza a invadir, y había un rey muy importante, ¿no? Y entonces invadió la parte de la Palestina, y se metió en Jerusalén, ¿bien? ¿Y qué sucedió? Que hizo una primera invasión, no destruyó todo, y dejó de reír a su tío, tío o un familiar, de lo que le ocurrió. Y no, por lo tanto, se volvió a Babilonia, ¿bien? ¿Y qué pasó? Que el bendito tío o familiar, ¿bien? El familiar, lo traicionó a los golosores. ¿Cómo lo traicionó? Se puso a hacer comporendas con Egipto, que era el otro imperio, ¿no? Como decir, Estados Unidos y China, ¿bien? Y se imagina, el golosor con esto, ir desde una piedra, y entonces va a volver a invadir. Y aparecen dos profetas, dos profetas. Un profeta falso, ¿bien? Que se va a llamar Ananías, y el profeta verdadero, que es Isaías. Y van a pelear entre los dos. Al profeta Jeremías lo temían como un yugo, aquí en el pueblo, un yugo. Yo tuve que investigar el yugo, ¿bien? El yugo, o una yunta de hueques, ¿no es cierto? Para que pueda cargar y emocionar el otro, un lado y el otro, le ponen el yugo, ¿bien? Entonces, el yugo tiene dos significados. Un significado positivo, el yugo del matrimonio. Jesús es lo primero de esta palabra. Mi carta es tijera, mi yugo es dinero. Cuando ese yugo lo llevamos con amor, pero tiene otro significado negativo, que significa esclavitud. Y entonces a Isaías le habían puesto un yugo de madera. Y después en la lectura va a hablar un yugo de hierro. Escuchemos la pelea, pelea, pelea. ¿Y en qué termina la pelea? Fenomenal. Historia, interpretación de la historia. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Vamos a ver. Del libro de Jeremías. Al principio del reinado de Ceresías, en Buda, el mes quinto, Ananías, hijo de Azul, profeta natural de Gabaón, me dijo en mi templo, en presencia de los sacerdotes y de toda la gente. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Rompo el yugo del rey de Babilonia. Antes de dos años, devolveré a este lugar todo el agua del templo, que el abogonosor, rey de Babilonia, jodió y se llevó a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los judíos desterrados en Babilonia, yo los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, porque romperé el yugo del rey de Babilonia. El profeta Jeremías respondió al profeta Ananías, en presencia de los sacerdotes y del pueblo que estaba en el templo. El profeta Jeremías dijo, Amén, así lo haga el Señor, que el Señor cumpla su profecía, trayendo de Babilonia a este lugar todo el agua del templo y a todos los desterrados. Pero escucha lo que yo te digo a ti y a todo el pueblo. Los profetas que los precedieron a ti y a mí, desde el tiempo y memorial, profetizaron guerras, calamidades y epidemias a muchos países y a reinos y las gafas. Cuando un profeta predecía prosperidad, sólo al cumplirse su profecía, era reconocido como profeta y enviado realmente por el Señor. Entonces, Ananías le invitó el yugo del pueblo al profeta Jeremías y lo rompió, y siendo en presencia de todo el pueblo. Así, dice el Señor, así es como romperé el yugo del rey de Babilonia que llevan al pueblo, tantas naciones antes de los años. El profeta Jeremías se marchó por su camino. Después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino la palabra del Señor a Jeremías. Ve y dile a Ananías. Así, dice el Señor, tú has roto un yugo de madera, yo haré un yugo de hierro, porque así dice el Señor de los ejércitos, Dios te traerá, pondré yugo de hierro al cuello de todas estas naciones para que sirvan al narcodonosor, rey de Babilonia, y se les someterán, y hasta la tesis del campo le entregarían. El profeta Jeremías dijo a Ananías, profeta, escúchame, Ananías, el Señor no te ha enviado, y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por eso, así dice el Señor, mira, yo te echaré de la superficie de la tierra, este año morirás, porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Ananías murió aquel mismo año, el séptimo mes. Palabra de Dios. El abarro de Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo de la lectura. Tremendo de la lectura, ¿no? Dos profetas. Un falso profeta, Ananías. Como había gente ya desterrada, ya de Babilonia, Ananías era un andulador del rey y un andulador del pueblo. Les decía, todos esos que van a ayudar y que están aquí en Babilonia, nuestros hermanos, van a venir para aquí y los van a derrober todo lo que se llevaban. Era un andulador, era un falso profeta. Y al pobre Jeremías lo tenían como un yugo aquí de madera. ¿Bien? Y él estaba como un chico panado, Jeremías. Porque estaba en contra, en contra de la institución. Eso le pasa a los profetas. Y después viene, viene el profeta Jeremías y le hace toda esa profecía. Dice, no. Van a venir aquí y los van a arrasar totalmente. Y tú, por ser falso profeta, te vas a morir. Y usted dirá, a él para Julio, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Eso sucedió en el año 587, siglo VI. ¿Qué tiene que ver esos profetas allá con nosotros? Recuerden, nosotros somos profetas, bautismo, sacerdotes y reyes. Un falso profeta, un falso amigo, es aquel que me adula para manipularme. Cuidado con los que me adulan para manipularme y no me dicen verdades. ¿Tiene que ver conmigo? Un falso profeta, es el amigote. Que yo le cuento alguna cosa que está inadecuada y el amigote o la amigota me dice, tranquilo, todo el mundo lo está haciendo. Todo el mundo roba, todo el mundo es corrupto, todo el mundo usa esto así, tranquilo. Después te confesás. Eso es el falso profeta. ¿Cuál es el verdadero amigo que con mucho respeto me dice la verdad? Vea lo que me sucedió a mí, es que lo amén. En el año 1978 fue cuando fui con mi amigo Fernando Mendoza, fui a Roma y en ese tiempo había esta sensación, pícaros, pícaros. Yo, Julio Jiménez, pícaro. Entonces decían que con moneditas de 20 centavos colombianos podíamos llegar a Miami, que era el sitio, pues el escala para ir a España, y que con esas moneditas de 20 centavos, ¿no? Podríamos, aquí en Colombia no había esas máquinas eléctricas, ¿no? Donde uno puede almorzar, puede sacar cualquier cosa. Y yo, ya faltando un mes para viajar, yo era guardando mis moneditas de 20 centavos. Cura, jesuita, pícaro, ¿no? Yo. Y yo llevaba mis monedas, mis monedas, ¿no? Y llegamos a Miami. Entonces, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Y aquí, ya esas son las máquinas, ¿no es cierto? Cuando yo cogí la primera moneda y la iba a colocar, mi amigo, no el amigote, me puso la mano. Fernando Mendoza, vive ahí en Roma, me puso la mano. Y me dijo, Julio, ¿tú qué estás haciendo? No, pues aprovechemos. Y me dijo, mira esa moneda, pues aquí está, ¿qué dice allí? República Colombia, por eso nos tienen como ladrones, pícaros y corruptos. Así me lo dijo mi amigo. Y yo, ¡guau! Ese es un profeta, ¿eh? Ese es un amigo, ese es un profeta verdadero. Y después, no es por decir que estuve en París, pero sí estuve en París. Entonces salíamos por la noche, ¿no? Y todos los colombianos, en los teléfonos, pues no había celulares, los teléfonos ahí en las calles, todos con las moneditas de 20, hablando gratis. ¿tiene que ver esto que acabamos de oír con nosotros? Cuidado con quien me adula. Un papá adulando a su hija, no diciéndole verdades. O una mamá adulando a su nieto, no diciéndole verdades. Mi hijita, yo te quiero muchísimo, muchísimo. Pero eso, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, por ahí no es. ¿Tiene que ver la lectura? Este es un desayuno espiritual. Entonces ahora viene la oración. Esta oración es muy hermosa. Lo que vamos a repetir son, es un poquito largo, entonces vamos a hacer, unimos la segunda y las dos, de dos, 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 ¿no? del Salmo, Salmo 118. Dice así, instruyeme Señor en tus leyes de amor. La única ley que hay que cumplirse es la ley del amor. ¿Bien? Entonces, instruyeme Señor cuando tomamos aire en tu ley de amor. En tu ley de amor. Quitemos la palabra ley, coleguemos mejor la palabra en tu mandato de amor. Os doy un nuevo mandamiento. Mejor, en tu mandamiento de amor. Para que entendamos, ¿no es cierto? Instruyeme Señor en tu mandamiento de amor. Listo. Tomamos aire, instruyeme Señor en tu mandamiento de amor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. No quítete mi boca las palabras sinceras porque yo espero en tus mandamientos. Tomamos aire, instruyeme Señor en tu mandamiento de amor. Otra vez, instruyeme Señor en tu mandamiento de amor. Vuelvan a mí y tus fieles que hacen caso de tus preceptos. Sea mi corazón perfecto en tus leyes. Así, no quedaré avergonzado. instruyeme Señor en tu mandamiento de amor. Cada uno con su ritmo. Siguiente. Vuelvan a mí y tus fieles que hacen caso de tus preceptos. Sea mi corazón perfecto en tus leyes. Así, no quedaré avergonzado. Instruyeme Señor en tu mandamiento de amor. Instruyeme Señor en tu mandamiento de amor. Siguiente. Los malvados me inspiraban para perderme pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos porque tú me has instruido. Instruyeme Señor en tu mandamiento de amor. Entonces, esto que estamos oyendo es lo que el Espíritu Santo me va inspirando, ¿no? Oiga, esto no produce alegría. Uy, qué bonito, qué bonito. Ah, pues aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Maestro, Tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Rey de Israel Y yo le agrego Tú eres mi amor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor Jesucristo Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor Jesucristo Ayer domingo a los niños y niñas de primera comunión les decía que Jesús no es un superman Y Jesús tampoco es un mago de circo Porque aquí aparece una escena como si fuera superman Eso hay que saberlo explicar Purifica mi corazón, mi labio, Dios Todopoderoso Para que podamos entender y vivir tu santo evangelio El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del santo evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor Después que la gente siguió saciado Ayer fue la multiplicación de los panes Que le explicamos como una explicación de lo que es la Eucaristía Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca Y se adelantaran a la orilla Mientras Él despedía a la gente Y después de despedir a la gente Subió al monte a solas para orar Llegada la noche Estaba allí solo Mientras tanto La barca iba ya muy lejos de tierra Sacudida por las olas Porque el viento era contrario De madrugada se les acercó Jesús Andando sobre el agua Los discípulos viéndolo andar sobre el agua Se asustaron y gritaron de miedo Pensando que era un fantasma Jesús les dijo enseguida Ánimo Soy yo No tengan miedo Pedro le contestó Señor si eres tú Mándame ir a ti andando por el agua Él le dijo Ven Pedro bajó de la barca Y echó a andar sobre el agua Acercándose a Jesús Pero al sentir la fuerza del viento Le entró miedo Empezó a hundirse Y gritó Señor Sálvame Enseguida Jesús Extendió la mano Lo agarró y le dijo Que poca fe Porque has dudado En cuanto subieron a la barca Calmó el viento Los de la barca Se postraron ante él Diciendo Realmente eres el hijo de Dios Terminada la travesía Llegaron a tierra de Genezaret Y los hombres de aquel lugar Apenas lo reconocieron Pregonaron la noticia Por toda aquella comarca Y trajeron donde él A todos los enfermos Le pedían tocar Siquiera la orla de su manto Y cuando la tocaban Quedaban sanos Palabra de Dios Te alabamos Vea Estos textos Son tan bellos Que merecen Después de esto Una media horita de oración Eso es lo que uno hace En ejercicios espirituales Que los estamos invitando ¿No? Hola Que cosa tan linda ¿Bien? En primer lugar Estos son figuras literarias No vayamos a pensar Porque así yo pensaba Antes de estudiar teología Yo era muy rebelde Esto no lo entendía Pero era por ignorante Y la ignorancia es atrevida Y era como lejano De todo esto Pero cuando ya me empezaron A explicar los géneros literarios Y me empezaron a pensar A explicar Que el mar El mar Para esa cultura Era como El sitio Donde estaba El mal O el demonio A mí no me gusta La palabra demonio Porque pensamos en cachos y con coles Donde es demonio ¿Cierto? Sino el mal Entonces el mal ¿Dónde estaba? Estaba en el mar Esa era la creencia Las creencias Como decir Las brujas La patasola Todo eso que a veces Se inventa la gente ¿No? Y a veces creen más En la patasola O en los brujos Que me Me poseyeron De demonio Puro Pura ignorancia Pura ignorancia Y aquí Hay mucho de eso ¿Bien? Hasta hay un barrio Donde hay brujitos Y cosas de esas Bueno Entonces Colocar Vean lo hermoso Colocar En esa figura literaria A Jesús Caminando Sobre las aguas ¿Qué está significando? Que Jesús Está por encima Del mal Que lindo Eso significa Jesús Por encima Del mal Por encima Del pecado Por encima De la muerte Por encima De la pandemia Para aplicar El evangelio Al día de hoy Por encima De mis tendencias Por encima De todos Los desequilibrios Que yo tengo Yo también los tengo Y sufro Porque no los quiero tener Pero hay Esas tendencias Pero así estoy hecho Esa es la estructura Pecaminosa Que todos tenemos Por lo menos En las tendencias Que vaya a ser El acto Y es distinto Pero la tendencia ¿Quién no tiene Malos pensamientos? ¿Quién no tiene Diz que decimos malos El pensamiento No tiene moralidad No es ni buena Ni mala Sentimientos ¿Quién no tiene? Que nos desbordan Jesús está por encima Camina sobre ellos ¿Ve qué bonito? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Entonces aparece Nuestro amigo Pedro Todos somos Pedro ¿No es cierto? Ah, venga, venga, venga Venga, venga Yo también puedo hacer eso Yo también Venga, venga, venga Y cuando comenzó A sentir que era pecador Ay, se hundió Se hundió Se hundió Nos hundimos Cuando nos miramos A nosotros mismos Y creemos que nosotros Nos podemos salvar Por nosotros mismos Nos hundimos Nos hundimos Y entonces ¿Qué le dice el Señor? Qué poca fe ¿Por qué has dudado? Y todo este texto Está hecho para Afirmar Que Jesús Es el Hijo de Dios Mateo Escribió En el año 80 O sea 50 años Después de la muerte Y la resurrección Del Señor Y Mateo Se dirigía más A los judíos Entonces esto Es como un catecismo Una especie de catecismo ¿Cierto? Es una catequesis Mejor que catecismo no Una catequesis Para decirles A los judíos Que verdaderamente El Hijo de Dios Es Jesús Eso es todo ¿Bien? Entonces Un minutico Dos minuticos ¿No? Vamos a hacer Una oracióncita Pequeñísima ¿No? Nos imaginamos A Jesús Por encima De mi enfermedad Si estoy enfermo A Jesús Por encima De las dificultades Que yo tengo A Jesús Alentándome Dándome Fuerzas Y en la medida En que yo Confío en Él Yo puedo estar También por encima De las cosas Que no me gustan Con las dificultades Que tengo O tendré En este mes Un minutico Y respiramos Unos Padre bueno, gracias por esta liturgia de la Palabra, gracias porque queremos ser buenos profetas, queremos decir verdades aunque nos cueste, gracias y gracias porque Jesús está por encima de mi pecado, porque con él podemos realmente salir adelante. Primer plato del desayuno, segundo plato del desayuno, los católicos, el cuerpo y la sangre de Cristo. La simbología, el pan, el cáliz, el dolor, el vino y el agüita. Bendito seas Señor Dios del universo por este pan y este vino, fruto de la tierra y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, hoy te lo presentamos, él será para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. Con espíritu humilde y corazón contrito nos presentamos ante ti Señor, recibenos y acepta el sacrificio que hoy te presentamos. Orad hermanos y hermanas para que nuestra vida, el mes de agosto, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria a su nombre, para el bien de toda su santa iglesia, así sea. Oración sobre las ofrendas. Recibe Dios el sacrificio que te presentamos con confianza por tus servidores que van a morir hoy. Concedles por esta ofrenda el perdón de sus pecados y haz que quien en esta vida soportó padecimientos según tu voluntad alcance el descanso eterno en la vida futura. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Le tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. El Señor pasó haciendo el bien. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y con los pobres. Para con los enfermos y los pecadores. Y se hizo cercano a los oprimidos y a los afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. santos. Por eso con los ángeles y con todos los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad Padre y fuente de toda santidad. Santifique estos dones con la función de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche este es Cristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Y te damos gracias porque nos haces dignos de celebrar esta liturgia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad y en la fe a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Padre de tu iglesia extendida por todo el mundo. Acuérdate de nuestro Papa Francisco, de nuestro arzobispo Ismael y todos los que ya cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la unidad. Recuerda nuestros hermanos que han muerto últimamente y los que van a morir hoy. Admitenos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de todos nosotros y así con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos por las personas, por las familias que hoy van a sufrir la separación de sus seres queridos sin tener un rito despedida, sin tener eucaristía. ¿Cómo sufren? Que el Señor les dé fortaleza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos Padre bondadoso de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy, no mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Cristo resucitado esté con ustedes, nos deseamos esa paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Qué alegría presentarles a Jesucristo. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, felices los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Mano al corazón. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente del cielo y estás en mi corazón y también en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. En un breve silencio, de acuerdo a su espiritualidad, a sus creencias, continúen con esa presencia espiritual de Dios en su corazón. Gracias. 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 El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día. Oremos. Por la eficacia de este sacramento, dígnate, Señor, confortar piadosamente con tu gracia a tus servidores que van a morir hoy, para que en la hora de la muerte puedan vencer el enemigo y merezcan entrar con tus ángeles en la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que María Santísima también los acompañe en los momentos tan difíciles. Dios de sangre María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita a todos los hombres, bendito el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Y con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengamos un buen día y muy invitados mañana al gimnasio espiritual. Ahora la parte folclórica. La vida continúa. Entonces vamos a ver de canción folclórica. Podemos cantar hoy. Esas canciones antiguas que uno casi que no las canta, ¿no es cierto? Yo creo que esta ya la canté, la repetimos. ¡Gracias! Sembré una flor sin interés Yo la sembré para ver si era por mal A los tres días en la bebé de regal Al volver de esta bacheca ya me quise Esta canción la aprendí cuando tenía ocho años y me gustaba una niñita que tenía diez ni me miraba y yo me ponía a llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!